Hola, estamos en un rinconcito de la sierra de Guadarrama de la Comunidad de Madrid y os presento al narciso. Narciso es eudonarciso, una especie protegida por nuestro catálogo regional en su máxima categoría, especie en peligro de extinción. Es una especie muy escasa y es emblemática. Nos está hablando de un entorno protegido muy valioso. Podemos verla en el campo, disfrutar de ella, pero respetarla. Es importante que la conservemos para el futuro.